Vamos a bailar esta bonita santa porque no hay nadie, nadie quien te quiera como yo Como dice Sabroso Desde la noche Cuando te vi los tíos Por vez primera Me enamoré Oye Sin querer Todo el personal de mantenimiento de que podimos Allí perdí La razón Vamos a llamar Es que nadie quien te quiera como yo Y dice Bebé no coger y les pago mis de la Vallejo, sí señor En este mundo Porque nadie quien te quiera como yo Y dice Y dice Y dice Nadie quien te quiera como yo Habrá Porque este amor Es verdad El pueblo de los ángeles necesita la banda de noro Y yo soy quien para el famoso Villaco Hoy con el Vergraco, sí señor La 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 Y sí Mira que sabroso es ese Nadie que te quiera como yo Cuando quedes entre tus brazos Puedes sentir Puedes sentir Porque nadie quien te quiera como yo Porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá Porque es Mi amigo Gustavo de Martín Carrera Es verdad Hoy nos acompaña siempre el Verraco Anderí La 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 Y dice La 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 Para el que me pique De la paredón y calzadora de la canzada La 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 Verraco y mojando de corazón La 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 Mira que llegó la salsa Para mi canalito el Vainalaz Si señor Esa noche Mira que sabor Para mi canal el maicín y el comar Por un verraco de corazón Tus brazos Puedes sentir Tu corazón Mira que sabor es Es la luz Que me ilumina Eres la flor Que no marchito Vamos a ver Como dice Que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá En este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá Porque este amor Es verdadero Es verdadero Es verdadero Es verdadero Es verdadero Muchacha Esa noche La auténtica en México Verraco Porque nadie que te quiera como yo La auténtica Nadie que te quiera como yo Abrázame Y bésame Deborame otra vez Aunque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Chico Cuando yo te vi Me enamoré de ti Mujer Saludos para Jey García La banda de Lomalina Sí señor Esta noche Sabroso Me enamoré de ti Muchacha Venga la auténtica Que nadie que te quiera como yo Que nadie que te quiera como yo Verraco Abrázame Y bésame Deborame otra vez Aunque nadie que te quiera como yo Y dice Que nadie que te quiera como yo Chico Cuando yo te vi Me enamoré de ti Mujer Nadie que te quiera como yo Con la bonita salsa Como va a ser verdad Mujer Antonio Cartagena Y dice Me enamoré de ti Muchacha Saber Ahí va Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Tú me decías que no querías enamorarte Pero ya ves Sabroso Y dice Para ti Uy Nadie Rivera Nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Y dice Nadie que te quiera como yo Desde tú me acostumbraste A tus encantos de mujer Nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Perdóname Si te fallé Por tu amor yo lucharé Por tu amor yo lucharé Mira que se acaba Más vida Continuamos adelante Señoras y señores